Esa incomodez que me da el verte Me muestra que todavía hay chicas que pueden enamorarme No tengo deudas en el banco, no sé lo que es eso Debo tragos a los que me invitaron cuando no tenía ni dos pesos Gastando lapiceras, en la escuela no gasté ninguna por sueño y por flojera Mi pelo largo de antes, vestido a lo metal Tengo envidia sana, envidio a los que viven de la tierra Sin comprar nada en un local No persigo lo mismo que vos, no estés perseguido Lo único que tenemos en común es que aspiramos oxígeno Escuchando Hugo Jiménez Agüero Caminando por los campos con mosquetas, neneos, calafantes Saltando los alambres No tengo frontera, ni sé qué hora es Olvidando la edad que tengo y te vi Creo que ayer tenía como veinte, pero al verte rejuvene, sí La moda que nunca eligieron mis ojos Ustedes son elitistas como elita en Japón Los submarinos de guerra disparan en la profundidad Sin radares tus barcos de madera igual ni ganas los dejan flotar Ya no saludo serio, ahora sonrío No pienses que me río de vos Yo no soy así, no tengo motivos El problema es que los medios de comunicación Están persuando a la gente De esos medios de comunicación y de manipulación Y en ese punto, si me permite Pienso que del punto débil De la estrategia para la batalla mediática internacional Sobre los hechos actuales Hay mentiras y mentiras En Europa, en Estados Unidos Y también en las colonias Controladas por los medios del imperio Tener mucho material me estorba Por eso lo justo y necesario Conformista yo y para los demás equidad Hay que ser liberador como San Martín Visionario como Sarmiento Y creer en la igualdad como el Che Todo mezclado, sacando lo mejor Espiritualmente claro Si me tienes bronca no pienses que yo tengo lo mismo Los caimanes me están observando Cuando me meto en el Amazonas Pero yo para que quiero casarlos No gano nada Teniendo demasiados amigos en otras galaxias En otras galaxias Demasiados amigos en otras galaxias Porque mira Las guerras no inician con bombas Las guerras inician con mentiras Las guerras de Europa, Estados Unidos Contra Venezuela y otros pueblos Se deciden en el norte Las mentiras de los medios Y naturalmente el imperio Tiene dólares Tiene muchos medios para esa guerra Y naturalmente hay una relación de fuerza Que no es igual Lo sabemos Que no es igual